Mira como suena, oye, desde Palomera, con los jefes Chico muerto, adicto a tu cuerpo, me devora y me deja muerto pero me pongo violento porque te rebeldes algo como es por eso que estamos hurtingo, atrás de aire te voy a hacer de las funcionales, las romano1s con los tuentos conf museums, las zelos y fruct yo te quisiera encontrar para el mundo No me quiero tocar, mami, que voy a la puerta No se dice el mundo, un poquito, manito Te quisiera tocar, cuando se te digo Un mundo, un punto, un punto, un punto Dijo, hablo a tu niño, dejas el mico No me entiendes en la vena, no te pases de río Que viene mi primo con la mesa, que fue enroquece el serpido Así que, estante quieto, que te meto, que te respeto Ahora no me lo represento, con el Manuel que es el maestro Y me enroquece aquí, el genio Julio de San Concheto, déjame verlo, que se le padezco Con tu minería, con los homeneros Con los ingachados, aquí te lo van a hacer Y ahí, ahí, ya está el alma Y ahora sí, el que no hará Me gusta la fiesta y la bailanda Jugar en la carta, sí, no me parece la falta Monty, chami, ¿a con quién vengo hoy? Con los bichos yo estoy Partimos a cualquier b-boy Mucha vea yo soy Y voy a seguir con mi tumbao, wow, 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 wow Con los bichos a mi lao, 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 lao Lo que te metes en panao, nao, nao, nao Nos estamos sobrados, tumbao, wow, 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 wow Voy a seguir con mi tumbao, wow, 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 wow Con los bichos a mi lao, 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 lao Lo que te metes en panao, nao, nao, nao Nos estamos hablando un baú, 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 baú Díselo, ángel, ángel Se crema, quiere que la disco, no, 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 no Se crema, quiere que la disco, no, no, no Se crema, quiere que la disco, no, 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 no No la disco, no me están esperando Porte ya se hermano, que está modelando Como chuchave, acabo de tumbando Niños envidiosos, se van paqueando La persona, mamá, no tiene nada en nada Se andan con la prueba por de alta morocada Pero es que va a saber que yo no va a perder Que sigue el de baño Pero no hay que nada que ver a tu pisoteada Si se saca la pelea de mucho se fomó Porque te juro que va a haber un peluido No va a ir con otro, 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 no va a ir con él Se lo hago una maldita, no va a ir con él Para que me digan, no va a ir con él Que yo no me voy a ir con él No me voy a ir con él Yo no sé que yo no voy a ir con él Le digo la que hay Y así comenzó el evento Pa' fuera pa' le preguntar Entraba el disco, me están esperando Yo desde hace malo, me están moderando Como un chuchotea, estamos retomando Tiene semilloso, se va pateando Tiene semilloso, se va pateando